Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una mujer que está haciendo una hermosísima labor en la ciudad de Chicago, Elvia Torres. Elvia llegó a los Estados Unidos desde Jalisco, México, para radicarse en la ciudad de Chicago después del fallecimiento de su esposo. Preside la fundación Reintégrate, dirigida especialmente a la comunidad latina y en especial a las mujeres. Es defensora a morir de los derechos humanos, el bien común y la educación. Entre sus convicciones está promover los valores entre las jóvenes y familias y con énfasis en las que han vivido una experiencia migratoria. Elvia, muy bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Marcela, muchísimas gracias. El honor es mío de estar aquí contigo, inspirada por ti y por todo ese gran trabajo que tú haces. Bueno, si salir de tu país ya es complejo, emigrar es difícil, no todo el mundo es capaz de hacerlo. ¿Qué te motivó a escoger a los Estados Unidos como tu hogar? Mira, cada quien tenemos una razón muy diferente al emigrar. La mía fue una razón de dolor. Yo perdí a mi esposo en un accidente donde íbamos todos mis hijos. En México yo tenía una vida maravillosa, una familia clásica teniendo hermosa, mis tres hijos y pues yo quedé. Pero, curiosamente, Marcela, el 6-16 del 96, tres seisas que nunca se me olvidé. Al regresar de América, donde yo soy de originaria de América, Jalisco, al regresar de ver a mi papá, el día del padre tuvimos un accidente y como bien dijo la prensa, un accidente inexplicable. En donde mi esposo muere instantáneamente, mi hijo queda buscándonos donde estaban todos los demás, sacando a su hermana mayor del carro que estaba prensada y buscando a la chiquita que no la encontraba y estaba encima de unos motorrales y buscándome a mí donde yo estaba. Fue un trago muy doloroso. Para mí, mi vida cambió en un segundo. Fue un año de muchísima depresión, de muchísimo dolor. Un dolor inexplicable. Solamente la gente que lo hemos vivido y la vida me cambió. Estuve como loca, Marcela. Teníamos una compañía maravillosa, mi esposo y yo. Se llamaba CEMACO, Servicio de Mantenimiento Computacional. Pues se la regalé a mis empleados y no hubo nadie que me dijera, espérate. No, no, no. Yo no quería saber nada. Yo estaba muy enojada con Dios, con la vida. Y mi hija mayor estuvo, este, tuvo estallamiento de vísceras. Ella clínicamente murió dos minutos. Y el doctor me dijo, la recuperamos, la recuperamos. Y ella te platica cómo va por ese sendero lleno de luz al lado de mi esposo. Y que le dice, papi, yo me quiero regresar con mi mano. Y le dice mi esposo, Mónica, es tiempo de irnos. Que cuando ya van llegando a esa luz tan grande, la suelta de la mano y le dice, está bien, regresa. Mi hija chiquita, todos mis tres hijos son mi orgullo, pero luchas por todo esto. Y ella, ella tuvo, estuvo dos semanas en coma. También con una pierna completamente deshecha. Decían que si ella se recuperaba del coma, una que no iba a volver a caminar. Y la otra, que ni siquiera iba a terminar su educación primaria. Gracias a Dios, a la fuerza de mi hija y a la providencia divina de Dios. Ella habla cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y español. Y tiene una maestría en mentaotecnia global. Y pues mi hijo que le tocó el shock de encontrarnos a todos y a cada uno a ver dónde estábamos y sufrir eso. Yo no viví el dolor del duelo. Yo no pude asistir al funeral de mi esposo. O sea, fue un cambio tremendo en mi camino. Y de la noche a la mañana, al cumplir un año de fallecido mi esposo, tomé la decisión de empacar mis maletas. Primero de mandar a mis hijos a los dos de vacaciones, a mi hija, Elvia y a Edgar. De vacaciones. Y dije, al mes voy por ustedes. Y es un mes que no ha terminado. Dejé a mi hija y ve terminando su carrera de arquitecto en México porque no se quiso venir. Y dividí a mi familia. Un trauma, un dolor también tan grande en todo esto. Y aquí estamos, Marcela, luchando por tantas cosas con nuestra comunidad. Eso fue lo que me motivó. A mí me motivó una depresión tremenda. Que si yo me hubiera quedado allá, yo creo que estaría más loca de lo que estoy. Porque dicen que estoy loca porque no paro, ¿verdad? Pero así fue un shock tremendo. No tanto para mí, para mis hijos más. Y estamos luchando todos por eso. Fue una mejor vida. ¡Guau! ¡Guau! Lo siento mucho. Como dices, a cada uno le trae una razón diferente. Y qué tristeza hay que pensar que esas fueron las circunstancias que te trajeron a este país. Y lo siento mucho. Qué dolor y qué pérdida tan grande. Sí, en un ratito te cambia la vida. Por eso, mira, no somos nada. No somos nada. Tenemos que tener humildad. Y lo poquito que sabemos, tenemos que compartir. Entonces, esa fue mi historia por el cual me emigré a los Estados Unidos. Pensando que era el sueño americano. Pero, pues, te contaré que ha sido una pesadilla combinada con sueño. Pero, pues, como decimos los de Jalisco, somos hoy de Jalisco y no me rango. Y aquí estoy. Sí, me encanta esa canción. Mira, en Colombia yo crecí con mariachis. Y mi padre y mi madre, que en paz descansa, la cantaban todo el tiempo. Mi padre decía, eres de Jalisco porque si no ganas, si no pierdes, empatas, algo así. O sea que nosotros, los de Jalisco, no nos rancamos y no nos gusta perder. Y si perdemos, arrebatamos. Exactamente, exactamente. ¿Qué tan difícil fue para ti emigrar con niños pequeños? Mira, fue muy complicado porque mi corazón se dividía en dos. Mi hija, que aunque tenía en ese tiempo 19 años, era muy complicado para mí porque ella sintió también que la abandoné porque ella no se quiso venir, ¿verdad? Y para mis hijos, para mi hija Elvia y para Edgar fue un cambio tremendo. Una escuela diferente, un idioma diferente, que Elvia ya tenía un nivel de inglés buenísimo, mucho más bueno de mucha gente de aquí. Pues a Elvia, en lo educativo, no se le dificultó. Pero sí se le dificultó en que su mamá no estaba con ella todo el tiempo, en que su mamá no podía atenderlos, ir a todos los festivales de la escuela, aunque trataba. Es un duelo que no termina. Es un cambio tremendo en su cultura, con sus amigos, con los primos, con la familia. Es algo que solamente los que vivimos de este lado del charco y ahora lo podemos comprender y siempre estamos, Marcela, con un paso en que nos vamos y nos vamos y es un duelo que no termina. Entonces, eso se me edificó el traer a mis hijos conmigo. Yo, mira, yo entraba a trabajar, como fui indocumentada, se me despidió mi visa y entraba a trabajar yo por la noche a una panadería. Así es que imagínate dejar a mis hijos solitos en la casa y pensar que algo les pudiera pasar, sobre todo a Elvia. Y Edgar, pues, trataba quizás de protegerla o eran adolescentes, eran jovencitos. Pero tengo hijos maravillosos que, gracias a Dios, se han formado muy bien. Amén, y gracias a Dios que te los protegió mientras tú tuviste que salir a buscar el pan. Sí, porque mira, después de tener una vida maravillosa en México, llegamos pues a un departamento donde no teníamos nada. Había cucarachas, dormíamos en el suelo, comíamos en el suelo. Fue un golpe tremendo de que yo me tenía que salir a trabajar y ellos se quedaban solos. Quizás mis hijos no lo comprenden todavía, pero el dolor, el dolor que uno siente como madre de dejarlos y que tienes que, quieres proveerles la vida que tenían en México. La vida en lo económico, pero yo no me di cuenta que a lo mejor era más importante la vida emocional. Si hubiéramos seguido comiendo en el suelo, a lo mejor hubiera sido mejor haber estado ahí. Porque todos tenemos un dolor, el dolor del duelo y el dolor de la emoción, del desprendimiento de la familia. Entonces, por eso sigo yo luchando tanto de la unión de la familia, de que si yo cometí una equivocación quizás por darles a ellos un mejor nivel de vida, que otra gente no trate de seguirse esgozando tanto, tanto, tanto en darles lo mejor quizás en lo económico, en lo educativo, en todo, sino en la atención a tus hijos. Porque crecen tan rápido, Marcela, que ya ahorita volteo y digo, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Ya se fueron, ya crecieron los tres. Gracias a Dios. Mira, mi hija mayor es arquitecto. Mi hijo Edgar, la mayor es Ivette, que es arquitecto. Mi hijo Edgar tiene dos licenciaturas, una en mercadotecnia y otra en recursos humanos. Y mi chiquita, ella, mi chiquita que nunca va a dejar ser mi chiquita, ella tiene la maestría en mercadotecnia global y habla cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y español. Y entonces, ese cambio, Marcela, ese paso que te vienes a un mundo desconocido, te trae más cosas, más complicaciones con las que tú tienes que luchar. Y que muchas veces, Marcela, la gente te dice, bueno, es que cada etapa, cada golpe que te da la vida, te va a hacer más fuerte. Pero yo le digo a Dios, Dios mío, pues yo creo que ya no tanto, ¿no? Porque han sido muchos. Lo de mi esposo me dolió tanto. Pero lo que ha pasado a ti en esa separación de tu familia, de tus hijos, y de algo gravísimo que nos pasó de que a mi hijo me lo detuvieron por un delito que no cometió. Y mi hija, Elvia, que estaba aquí, estaba viviendo la discriminación y el bullying. Y le decían, ese de hermana de la persona que cometió ese delito. Y ella solita en su escuela, ella no quería regresar a la escuela, y yo por tratar de andar sacando a mi hijo a ver qué íbamos a hacer para poderlo sacar de la cárcel de un delito que no cometió. Y tenía hijos maravillosos. Marcela, primer ADN negativo. Segundo ADN negativo. No había opción. El juez tuvo que decir, el caso es dismiss, pero ¿sabes qué? No lo dejaron salir. La multa fue un millón de dólares de multa. ¿De dónde iba a pagar yo ese dinero? No había huellas, no había nada. Y entonces mi hija, Elvia, vivió conmigo ese caminar aquí solito. Y mi hija iba desde México viviéndolo. Así es que imagínate el dolor tan fuerte. Y no te imaginas lo que es ver a tu hijo en un uniforme color naranja. Que te dice, mamita, sácame de aquí. Te juro que yo no hice nada. Y no, él no hizo nada. Así es que han sido golpes muy tremendos. A mi hijo me lo detuvieron en la escuela, en medio de todos sus compañeros. Él no quería regresar a la escuela y regresó. Entonces sacó sus dos licenciaturas. Y con el apoyo también que siempre nos hemos apoyado como hijos y con mis hijos, conmigo y yo con mis hijos. Tanto Ivette, Elvia, como Edgar y yo. Pues estamos luchando juntos para tratar de superar tantas cosas. Eso ha sido muy complicado. Muy complicado. He pasado pues muchos charcos. He quitado muchas piedras. Eso es en cuanto a la familia. Pero todas las otras piedras que te pone tu misma comunidad y la que no es tu comunidad. La barrera del idioma. Tú empiezas a hacer algo. Tú empiezas a subir. Tu misma gente latina. Tú mismos mexicanos. Te dicen, ¿sabes qué? No, no, no. Te voy a bajar porque yo que tengo más aquí, yo lo voy a hacer mejor que tú. Entonces son muchas cosas las que como migrante nosotros sabemos. Marcela, mira, yo siempre tengo una frase que a lo mejor me centra las preguntas, pero es una frase que yo cada que voy a una conferencia siempre la digo. Y eso me identifica. Y te va a identificar a ti. Porque yo siempre digo eso, Marcela. El ser migrante no se aprende en un taller o en una conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros. Tienes que sufrir nuestros descalabros, llorar nuestras tristezas. Pero también, ¿sabes qué? Tienes que disfrutar nuestros triunfos y alegrías. Eso es ser migrante, Marcela. Eso nos identifica a nosotros. Hay que pasar por todas esas pruebas para poder salir triunfante. Y hablemos de los retos que tú como inmigrante que has tenido que superar tantísimos retos, porque tuviste el reto emocional, la pérdida de tu esposo, de tener que dejar a tu hija. Que no me imagino ese dolor tan grande como madre, tener que dejar a tu hija para salir a un país extraño, una nueva cultura. Y que muchas madres como tú han tenido que hacerlo. Así es. ¿Cómo? ¿Qué nivel de fortaleza? ¿Cómo tú le dices a una mujer, mira, estás aquí, vas a tener que pasar por mucho? ¿Y cómo tú te llenas de esa fortaleza que necesitamos las mujeres para seguir luchando, para seguir venciendo retos? Pues bien, en primer lugar, siempre yo les digo, no pierdas la fe en Dios. En el Dios que tú quieras. Pero tienes que tener una fe en Dios. En segundo lugar, Marcela, el poder está dentro de ti. Para mí, mi fortaleza es voltear a ver a mis hijos. Es el motor que me ha forjado a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Otra cosa es que no tengan miedo con documentos, sin documentos, con inglés o sin inglés. Toda mujer o todo migrante pueden llegar a donde ellos quieran. No hay ningún problema. El poder está dentro de ti. Pero uno, tu fe en Dios. Dos, busca por quién vas a luchar. Claro, voy a luchar por mí misma, pero a mí, ¿quién me motiva? Mis hijos y siempre, aunque están grandes, no van a dejar de ser niños. No van a dejar de ser niños. Y claro, a veces hay mamá, pues ya sabemos eso. Ay, no me digas eso. Ya lo sé. Pero es la mamá la que les está diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor lo podemos hacer por este camino. Como mamá tenemos que orientarlos y fortalecerlos. Cierto, cierto. Yo creo que lo que más nos mueve a nosotras las madres son nuestros hijos. Queremos lo mejor, lo mejor para ellos. Y estamos dispuestas a hacer cualquier, cualquier cosa. ¿Por qué tú crees que es positivo para este país las familias que vengan hispanos a vivir acá? Que los acojan. Ay, porque es una diversidad cultural. Porque aquí venimos a compartir nuestra diversidad, tanto con el afroamericano como el anglosajón. Y no nada más con ellos. Sino, por ejemplo, con la gente de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Guatemala. O sea, es una integridad cultural, una riqueza cultural que tenemos. Y sobre todo, que enseñemos tanto nuestros valores, que son diferentes. Jamás perder nuestras raíces y jamás perder nuestro idioma. Es un orgullo el hablar español. Bueno, hablemos de ti. Ya hablaste de todos los retos que tuviste que superar, de tus hijos. Pero tú, ¿cómo te describes, Celia? En tus propias palabras. Me describo como una mujer perseverante. Que nunca me rindo ante nada ni ante nadie. Cualquier proyecto que inicio, trato de completar. Y me describo como una persona demasiado clara. Demasiado, enfrento la vida con claridad, con honradez. Porque yo jamás voy a defraudar a nadie. Porque me defraudaría a mí misma. Y también yo, cuando me presento, siempre les voy a decir. Con nervia, solamente hay dos caminos. Conmigo no hay tibiezas. O me quieres o me odias. Ese es mi término. Ese es mi término. Pero las cosas, Marcela, hay una cosa muy importante. Siempre te las voy a decir de frente. Quizás tengo que ser un poquito más moderada en lo que digo. Nunca soy irrespetuosa. Siempre hago las cosas con respeto. Pero a veces no nos gusta escuchar la verdad. Pero también acepto. En lo que yo estoy mal, cada día yo tengo que tratar. Y estoy tratando de mejorar. Porque nadie somos perfectos en la vida. Y también me describo como una persona muy humanitaria. Que yo sé que yo me quito el pan de la boca para compartirlo con otras personas. Y no me importa que no me paguen. O sea, yo como dicen que eres una tonta. No estás cobrando en algunas circunstancias. Mira, Marcela, ¿sabes quién es el que me va a pagar un día? ¿Dios me va a pagar? Quizás a mí no, fíjate. Pero ¿sabes a quién? A mi familia o a la gente cercana a mí. Ese es mi pago. Ese es mi pago, Marcela. Y me siento muy orgullosa. Amén. Amén. Bueno, tú eres la fundadora de la Fundación Reintégrate. Así es. Cuéntanos de tu fundación. ¿De qué se trata? ¿Y cómo estás ayudando a la comunidad? Mira, yo hice un estudio a través de Mujer Migrante. Mujer Silenciosa Mujer Grandiosa. Y en ese estudio fue el recorrer de todos mis años aquí en Estados Unidos. Con todas las preguntas. Con todo lo que nos pasaba. Entonces, yo dije, bueno, ¿de qué saqué de este estudio? Saqué que nuestra comunidad lo que quiere es seguirse educando. Empoderando. Y es a través de la educación. Pero es a través de tu idioma, Marcela. De tus valores. De tu cultura. No perdamos ese sentido. Entonces, ¿eso saqué? ¿Y por qué reintégrate? Porque gracias a un estudio de una gran mercadóloga, que es mi hija, Elvia. Y tiene toda la verdad. ¿Por qué reintégrate? Porque reintégrate. En todo momento de nuestra vida, Marcela, hay un momento en que tenemos que reintegrarnos a cualquier cosa. A la universidad, a tu familia, a tu estudio. Entonces, el reintégrate es reintegrarte, reestructurarte, refundarte. Y llegar al éxito a través de tu reintegración. Entonces, reintégrate es una asociación sin fines de lucro. Que buscamos los fondos y los recursos para empoderar a nuestra gente a través de la educación. Eso es reintegrar. Eso es reintégrate que queremos que nuestra gente se siga capacitando, tenga un plan de vida. Ahora, un plan B en caso de deportación o retorno voluntario. Porque como en mi caso, yo que iba, venía de vacaciones por un mes. Ya tengo aquí 21 años. Y tengo un plan de vida, sí, para regresarme, sí. Y lo que me he encontrado en la comunidad es que nuestra comunidad no tiene un plan B. ¿Qué pasa en un momento dado si tú no tienes documentos, te llegan y te deportan? ¿Qué pasa con tus hijos ciudadanos mexicanos, americanos? Una, si no tienen la doble nacionalidad, te los van a quitar. Tienes que sacarle la doble nacionalidad mexicana o de tu país. Nuestra gente le falta orientación. Y es lo que reintégrate hace, orienta, ayuda a crear un plan B en caso de deportación o retorno. Es la segunda generación que graduamos. La primera fueron 33 estudiantes a través de un diplomado en orientación familiar que les cambió la vida. ¿Por qué? Porque es el duelo, lo emocional, lo que tenemos aquí. Y el año, este año, no sé si este año, en febrero, acabamos de graduar 45 estudiantes en un diplomado en inteligencia emocional del migrante transnacional. ¿Para qué? Para que conozcan, aparte de lo emocional, que tengan un plan B de vida en caso de deportación o retorno voluntario. Están, en ese caso, yo busco las certificaciones a través de la Secretaría de Educación Pública de México, porque la mayoría son mexicanos, pero yo ahorita ya tengo hondureños, también unas personas lindísimas, que también estoy luchando por todos ellos. Y busco la certificación de las universidades, para que ellos puedan obtener sus créditos universitarios en este país sin ningún problema. Entonces, eso es reintegración, un cambio de vida. Qué lindo, qué linda labor la que estás haciendo. Si tuvieras que cambiar algo o lo pudieras echar atrás en tu vida, ¿qué cambiarías cuando tuviste que venir a este país? ¿O qué no harías de nuevo? Ser demasiado perfeccionista y exigirles tanto, tanto, tanto a mis hijos. Y no haber aprovechado momentos indispensables de haber estado con ellos, momentos que nunca volverán. Eso cambiaría. Hubiera dejado de luchar tanto, quizás por mi comunidad, me hubiera enfocado más en mi familia. Pero el hubiera, pues el tiempo ya pasó, ya nada va a cambiar. Entonces, a la gente yo sí le diría que en realidad tengamos más conciencia de dar tiempo de calidad a nuestra familia. Y que aunque queremos dar lo mejor para nuestros hijos, para todos, combinemos las dos cosas. Y para aquellas que están con deseo de venir a este país, ¿qué consejo les puede dar? En primer lugar, si no tienen su documentación legal, por favor, no vengan. Hay tantas oportunidades en el mundo para que ustedes puedan aplicar a nivel profesional o a otro nivel. Pero ¿sabes qué? Que en cualquier parte del mundo, inclusive en mi país, en México, si yo me hubiera quedado, te aseguro que también, me hubiera costado, pero hubiera trunfado también. Hubiera trunfado, hubiera llegado a ser lo mejor que se pudo haber hecho. Y es lo que yo hubiera podido hacer. O sea, vendiendo, me encanta el negocio, te aseguro que me pongo a vender churros, me pongo a vender lo que se me ponga, pero yo salgo adelante. Que busquen oportunidades. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que se sigan empoderando a través del estudio. La educación abre las puertas de todo, de todo, de todo éxito. La educación es fundamental. Es cierto, es cierto. Elvia, ¿qué cosa te gustaría, mejor dicho, cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te proyectas tú en cinco años? Dios mío, todo me proyecto, me proyecto teniendo un edificio grande, hermosísimo, lleno de luz, con ventanales grandísimos, hermosos, Marcela, pintado en un azul bajito, tenue, hermosísimo, con una candidez, con que te sientas en tu hogar, con colores también naranja en bajito, y donde lo tenga lleno de personas aprendiendo oficios en español. Alta costura, alta repostería, alta cocina, cultura de belleza, diseño de modas, computación, estar bien en inteligencia emocional, ser parte de ti mismo. Me imagino salones llenos de gente ahí. Que sepan que no hay límites para empoderarte, para que pongas tu propio negocio, para que te sigas preparando día a día más, en todo, y que les des a tu familia el ejemplo de que sí se puede. Con inglés, sin inglés, con documentos, sin documentos, sí se puede, Marcela. Así me veo en cinco años. Y vas a venir tú a cortarme listón. Si Dios lo permite. Eso espero. Sí, esperemos en Dios que se merece. Y si no, pues Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Es totalmente de acuerdo. Así es. Siempre es seguir luchando. Él quiere lo mejor para nosotras, pero tenemos que nosotras poner de nuestra parte. Así es. Bueno, tú vienes de una cultura que se conoce por ser muy machista, y no solamente la tuya, sino en general nuestros países. ¿Qué tan difícil es para una mujer venir acá y poder luchar contra eso, esa cultura machista cuando nosotras mismas queremos nuestra propia superación? Muy complicado, Marcela, muy complicado. Otra de mis áreas que me encanta es, soy una activista política también. Y me he topado con muchas personas misóquinas, completamente machistas, que inclusive estando dando alguna conferencia en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, los hombres me han dado la espalda y se han retirado. En algunos consejos que he estado también, porque tú como mujer dices, esto pudiera ser lo bueno, también te vetan. Ha sido complicado luchar. Sin embargo, he encontrado en el camino hombres muy buenos. Hombres muy buenos que me han apoyado y que me han dicho, Elvia, tú puedes, cuentas con nosotros, vamos a continuar en el camino. Pero sí me ha costado mucho trabajo el ser mujer y poder llevar la voz y ser la voz de muchos que no se atreven a hablar. Bueno, y siguiendo con eso de ser mujer en un campo político, ¿qué tan reales son esas aspiraciones para la hispana que quiere llegar o escalar a campos políticos aquí en este país? Mira, pues en ese país se ve muy bien. O sea, es complicado, pero sí se puede. Por ejemplo, aquí en Chicago tenemos a la primera mujer como regidora, se puede decir, de un distrito que en un tiempo fue indocumentada. Y por cierto, es de Jalisco. Así es que sí se puede. La cosa es que nosotros luchemos por los ideales que queremos. También, mira, Marcela, nosotros como mexicanos hemos estado luchando mucho por los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior. Entonces, al luchar por todo esto, nos hemos encontrado con muchas barreras. Una, pues que nuestro país no se nos reconoce. O sea, nosotros somos migrantes y no vamos a dejar de ser mexicanos. Vamos a ser mexicanos en cualquier parte del mundo que estemos. Y lo que queremos es un México mejor. Eso es lo que queremos. Pagamos impuestos en México, tenemos familia, tenemos propiedades. O sea, queremos que México sea un México mejor. Pero también nos encontramos la traba de que se nos ve como ciudadanos, no de primera, de quinta. A pesar de que somos la fuerza de las remesas número uno que estamos sosteniendo el país. Entonces, en primer lugar, nuestro gobierno mexicano tiene que aprender a valorar a los migrantes. Eso, fundamentalmente. Y que vamos a ver muchos activistas que vamos a seguir luchando. Y no nos importan todas las piedras que tenemos que quitar del camino. Lo vamos a hacer. Vamos a luchar para que se reconozcan nuestros derechos políticos plenos y también como mujeres. Como mujeres en igualdad. Ahorita, pues, está más o menos equilibrado. Pero falta mucho, Marcela. Falta mucho por hacer. No nos vamos a rendir. Y te tenemos a ti que eres tan perseverante. Y vamos a seguir con esa lucha. Así es, Marcela. Mira, esto. Responde para conocerte mejor. ¿Ok? En una sola palabra. ¿Es mejor sola o acompañada? Sola. Bueno, me gusta. Sé que dije que con una sola palabra. Sí. ¿Puedes elaborar en por qué sola? Me llamó la atención. Bueno, sola porque, mira, soy una persona tan perseverante que me he caído mucho. Y me han pasado muchas cosas en mi camino. Entonces, para hacer un proyecto, primero prefiero hacerlo sola. Y una vez que yo tenga mi proyecto, entonces se los voy a compartir. Compañeros, aquí están. Pero eso me ha dado muchas dificultades entre algunos grupos. Porque ellos piensan que estás imponiendo. Y no es imposición, es experiencia. Por eso, prefiero iniciar un proyecto sola para luego compartirlo. Ok. Gracias por explicar. Sé que le dije una sola palabra ahí, pero me llamé. Y gracias, de verdad. Gracias por compartir la explicación. Y tiene sentido. Una virtud y un defecto de Elvia. Una virtud. Ay, Dios mío. Quizás con una sola palabra, una virtud mía. Liderazgo. Y se te nota. Se te nota. Liderazgo. Y un defecto. Es ser perfeccionista. Es un defecto. Es un defecto ser perfeccionista. Porque ahí la gente piensa que estás imponiendo. Y voy a trabajar en eso. Yo sé que tengo que cambiar muchas cosas de mi perfeccionismo. Porque nadie somos perfectos. Solo Dios. Solo Dios es perfecto. Pero te gustan las cosas bien hechas. Así es. Tengo un defecto de eso también. Ah, bueno. Entonces me comprendo. Sí. Perfectamente. Sí. Tu lema de... Ah, dime, dime. Marcela, pero no, no. Tú que eres así, somos en el mismo sentido. No te pasa lo mismo que la gente piensa que estamos imponiendo. ¿Verdad? Ah, y no es eso. Es compartiendo. Compartiendo. Si te lo pongo así es porque yo ya pasé por el ABC. Por todo esto. Te la estoy poniendo fácil. Aquí está. Solamente vamos a sumar tus ideas y todo. Pero la gente no lo ve así. No lo ve. Total. Sí. Lo que queremos es empoderar. Podemos que no pasen por lo mismo que nosotras ya pasamos. Exacto. Te lo estamos dando. Sí. Aprovechalo. Así me siento yo. Y ojalá nos vieran así, que ese es nuestro propósito. Así es. Así es. Bueno, ¿tu lema de vida? Mi lema de vida. Mi lema de vida es honestidad, lealtad, empoderar y éxito. Bueno, tienen varios. Y valores familiares. Valores familiares para mí es muy importante. La familia ante todo. La familia. Quizás porque vengo de la vieja escuela, ¿verdad? Y que hay, como en todas las familias, a veces hay conflictos, pero yo no, la familia, la familia. Es la vieja escuela. Pero yo pienso que a pesar de que la gente me tacha a veces de que, o soy muy creída, o que quiero imponer, no, Marcela, yo tengo, yo sé, yo sé que a mi Dios me ha dado un corazón muy noble. A mí, dime, me quiero y yo me caigo. Ese es mi punto débil. El amor, el cariño. No tanto el que te reconozcan, sino el que tú puedas empoderar a tu gente a través de la comunión, del amor y del cariño y de la integración. Así es. ¿Y sabes por quién me encanta luchar? Yo también siempre lo digo, siempre lo digo. Yo no voy a luchar tanto por ti que tienes un doctorado o una maestría. Yo voy a luchar por mi gente de a pie. ¿Sabes por quién? Por la que vende tamales, por la que vende lotes, por la que cuida niños en casa que se les reconoce como una profesión, no como una nana, como una profesión. Y para eso les doy clases y las empodero. Por mi jardinero. Porque la persona que me hace el jardín en la casa, que se llama Miguel, una linda persona, escucha mis consejos y ahora ya tiene su compañía más reforzada. Por esa gente. Esa es la gente por la que yo quiero luchar. No quiero luchar por la que se dice que son doctoras, que tienen cinco maestrías, que tienen... No, no, no. Y por eso yo les digo, cada que voy a México, con quien se me tope con mucho respeto, que el poder está dentro de uno y no importa la educación en donde tú la quieras tener, sino que el compaginar tu enseñanza, tu aprendizaje, todos tus valores que tú tienes integrales en todo, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, Marcelo. Es cierto, es cierto. Bueno, y hablando de poderes, ¿qué superpoder tendrías tú si tuvieras la capacidad de tener un superpoder? Yo tendría una varita mágica y en ese momento cambiaría a Trump para que les diera una amnistía a toda la gente. Eso sería para mí, mi superpoder. Que nos vean bien. Eso sería aquí. Y en México también les ordenaría con mi varita mágica que tuvieran un mejor gobierno, que abrieran las puertas de las oportunidades a tanta gente, que volvieran a enamorar a los jóvenes de México, de su país, y a todo el mundo. O sea, a los colombianos, a los venezolanos, a los puertorriqueños, a todo el mundo. Que no se les olvide que tenemos que enamorar a nuestros hijos de nuestros países, que no pierdan su raíz, que no pierdan su cultura, que no pierdan sus valores, que no pierdan su idioma, Marcelo. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Elvia, ¿algo más que te gustaría agregar antes de terminar? Algo más. Que yo invito a todas esas gentes de a pie a que se sigan empoderando. A la gente que hace la limpieza. A la gente que te hace una comida en casa. A la gente que te cuida un niño. A la gente que vende tamales. A los jardineros. A los de la construcción. A todos y a cada uno. Que nunca pierdan esperanza. Ni el poder que tienen dentro de ellos. El poder está dentro de ti. Y una vez que tú te empoderes, nada te va a detener, Marcelo. Nada. Y nunca perder la fe en Dios. Sobre todo. Así es. Mejor no lo pudiste haber dicho. Elvia, muchísimas gracias por estar aquí. Por compartir. Por abrir las puertas de tu vida y de tu corazón. Ay, gracias, Marcela. Me encantó trabajar contigo. Esperemos que sigamos haciendo proyectos. Ahorita estoy haciendo la continuación del documental. De mujeres migrantes. De asistencia, esa mujer grandiosa. Con estas personas que cuidan niños en casa. Para que se les reconozca a otro nivel. A cabo, soy, gracias a Dios. Trabajé con el colegio Quiroga College. Y se aprobó. Vamos a empezar el sábado. Con un asociado en familias. En asociado. Siempre se me olvida el nombre. En familias. Asociado en ciencias de la familia. Que es relacionado con las personas que cuidan niños en casa. Pero, Marcela, fíjate. Va a ser completamente en español. Aparte, me comprometí yo. Con toda esa gente que quiere estudiar. Con mi gente de aquí. Que no terminó en México. Ni en su país. Ni en su primaria. Ni en su secundaria. Ni en su preparatoria. Que mi organización Reintégrate. Les va a ayudar a sacar su certificado de High School aquí. Pero a la par. ¿Sí? No. No, de High School. Porque aquí es diferente. De High School. De High School. Pero a la par. Van a estar ellos haciendo su universidad. O sea, que van a salir con créditos universitarios. De la universidad. Y con su High School. Y en español. O sea, no hay límite. Elvia. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todas las que nos escuchan. Las invito a que no se pierda ningún episodio de Inspiración Hispana. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. O en inspiracionhispana.com. Donde vas a tener acceso a todos los artículos. Las grabaciones. Donde puedes escucharlas por audio. O las puedes ver en video. Las entrevistas. En las que he tenido la oportunidad. De escuchar el testimonio. De muchas mujeres. Que han podido salir adelante en este país. Les agradezco mucho por escuchar. Y espero verlas de nuevo. En los corredores virtuales. De hispana realizada.com. O en persona. Gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!